¿Estás buscando un regalo? Busco algo para mí. No tenemos muchas tallas en la tienda, pero la tuya. Podrías encontrarla en internet, ¿ok? Ok. Tengo una idea loquísima. Seamos honestas un minuto. No importa cuántas veces escuchemos, lo que cuenta es lo de adentro. En el fondo, las mujeres sabemos que es el exterior lo que todo el mundo juzga. ¿Qué te ocurre? Es que estoy lidiando con baja autoestima y... Podría darte un puñetazo en la nariz en este momento. ¿Te quitaste algunas costillas o qué? He estado en todas esas páginas. Ni se molestan en ver el perfil. Solo les interesan las fotos. ¡Y ya estoy harta! Siempre me pregunté lo que se sentiría ser increíblemente bella. ¿Estás bien? Te pegaste fuerte en la cabeza. Espera. Mírame. Mírame. Por Dios. ¿Ya viste esto? Sí. Soy... ¡Hermosa! Sé que no me reconocen. Pero, chicas, soy yo. ¡René! ¿Qué está pasando? Oh, giro completo. ¿Qué te sirvo? Sí, dos tequilas. Let's go. 118. ¿Cuál es tu número? Eres muy astuto. ¿Astuto? ¿Cuál es tu número? Dame tu teléfono, te daré mi número. ¿Estás hablando conmigo? No te acobardes ahora, niño. Este sería un ascenso importante para ti. ¿Cuáles son tus metas? Te entiendo. Y sí, he considerado el modelaje. Pero no es a lo que aspiro. ¡Guau! Las cosas han cambiado mucho para mí. Tienes que tener mucha seguridad en ti misma. Creo que de verdad la gente no sabe lo que de verdad la hace asombrosa. Y tú no eres así. ¡Oh! ¡Hay un comportamiento de bikini! DJ, dale. ¿Cree que querrías un avance de lo que te espera? Pensé que un avance solo mostraba un poquito. Estás desnuda. Tony Give Up ¡Gracias por ver el video!